Inscrito, por ahí no tenemos inscritos en sí, pero tenemos una buena cantidad de ciclistas que han ya dicho que van a ser a la cita del club de la carrera. Consisten en dos competencias, una promocional y una competitiva. La promocional de 25 kilómetros y la competitiva de 50, donde se van a alargar masculinos y femeninos, los masculinos todos juntos, por el hecho de que hay un premio en efectivo, y lo que es damas también todas juntas por el mismo motivo. ¿Cuánto es este premio? El premio es solamente en la general, hasta el quinto puesto, son 1.500, 1.500, y cuarto y quinto se le devuelve la inscripción. ¿Qué valor tiene la inscripción? Es un valor de 350 pesos, y bueno, después va a haber un cicloturista también, que es una vuelta sola de 10 kilómetros, y eso tiene un costo de 100 pesos, es más que nada para la gente de Tranquilauken y aquel que no quiera competir, pero que sí quiera ir a pasar un lindo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!